En el vídeo de hoy, Hardy y yo nos hemos quedado encerrados en un mapa de aventuras Y es un mapa un tanto peligroso porque es un mapa de caídas, un mapa de dropper Y Hardy, para salir de aquí tendremos que empezar desde el nivel 1 y acabar en el nivel 11 ¿Y si me tiro para abajo, qué pasa? Tírate, tírate, ya verás Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, pues tenemos que empezar por el luna, hay que hacer parkour hasta allí Sí, hay que ir desde aquí, métete un saltadito, guapo Oye, yo ahí no llego ¿Cómo has hecho eso? ¿Has visto? El mejor de Minecraft, salta aquí Venga, empezamos en este, nivel 1 A ver, ¿dónde estás? Hola Mira, está en cer... ¡Aaah! ¡No, no, 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 no Que no, es que se ha empezado muy... ¡Temprano! Bueno Hola Vale, hola ¿Dónde estás? Te lo salta, hombre, ¿dónde estás? Es que no se me da bien a mí esto, ¿sabes? Qué malo, venga, que te estoy esperando ¡Míralo ahí! Eso Venga, está difícil Venga, finish, finish, quantum, finish Vale, lo tenemos completado Vale, yo no lo hemos pasado ahora ¡Mira! Solero, ¿qué te pasa en la cabeza? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué soy un ojo amarillo? ¿Por qué me han puesto esto? Vale, ya está Oye, mira ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Se ha desbloqueado Buenísima Mira, se ha desbloqueado esta Mira, salta por aquí Y ahora salta por aquí Ahí está ¡Otro! ¡Minas! ¡Uy, fijo, tío! Estamos en unas minas Y aquí hay que... ¡Que hay que cuidar! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vino, vino, vino! ¡Ay, no! Pero parezco aquí Espérate que llego Espérate ¡Uy, que me caigo! ¡Por aquí! ¡Otra vez! Vale, otra vez ¡Venga! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guapatas! ¡Hola! ¿Lo has conseguido? Sí, la verdad que no era difícil Pero es que me he caído por el centro Vale, lo tenemos ¡Finish! ¡Vamos! ¡Vale! Nivel completado Se ha abierto el siguiente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! Oye, por favor Nada, si ese salto se me está complicando Todo el rato igual Esto es una torre A ver ¡Hola! ¡Uy! Mira, mira Dice Esta flecha señala por aquí Entonces es para... ¡Oh! No, por ahí ¿Era o no era? No, por ahí no es ¿Por aquí? Por el diamante ¡Ah, no, diamante! Tampoco Y por aquí ¡Por este! No, si lo marca ahí ¡Claro! ¡Hola! ¡Ah, lo marca ahí! ¡Claro! Tiene sentido Es este A ver, bajo ¿Vale? Ahora no es aquí No, no era ahí Por aquí Ahora por el verde No Por el verde tampoco Si no es por el verde Es por el blanco ¡Sí! ¿Y por aquí? Tampoco ¡Oye! ¡Pero qué locura es esta! A ver Es por aquí Por aquí Y ahora por allí Vale Tampoco Oye, de verdad Es este Oye Ahora este Ahora el negro Vale Tampoco Tío Es el último Siempre No lo entiendo ¿Cuál es el blanco? Por aquí Ahora el blanco Ahora es Easy de allá Vale Y Era agua No era agua Era cristal Vale, ya me lo sé Mira, es Por aquí Ahora, por aquí A mí eso no me sirve Por aquí Y es uno de esos Es este Luego Este Luego Me he matado Pobre cosita fea Por aquí Y por aquí Y por aquí Y no Oye, que no da tiempo ¿Cómo hago eso? No da tiempo ¿Es imposible? Vale Vale Pero ¿cómo lo hago? Si no llego Me cago en la leche Dos mil años más tarde Vale 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 Vamos Ahora sí ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Ha colado Ha colado A ver si me lo paso yo A lo mejor Con eso sobra Espérate Sí Ven aquí Lo tenemos Vale, vale, vale Pues vamos, vamos Vamos Solta por aquí En el nether Muchísimo cuidado No te quemes A ver A ver cómo está este Por aquí En medio Por aquí Por allá Por aquí Por allá Vamos, vamos Lo tengo Y Es un Es un slime bowl Ahí está Lo tenemos No puedo parar De saltar Pero chicos Deja ya de saltar Hombre Que lo tenemos Finish Y hemos abierto el siguiente El siguiente es en blanco y negro Mira, mira Esto va a ser más complicado Líneas dice A ver Líneas Oye, ¿dónde vas? Por un puerto ¡Pues a mi casa! ¡No veo! Ay Por nada No he llegado A ver, a ver A ver, a ver Por en medio Por aquí, por aquí No, uy, no Es que había una línea Claro, es que son líneas Por aquí, por aquí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Tranquilamente Lo tengo Hola Oye, esto es muy fácil Mira, esto era para engañarte Y que te comas el cristal azul Vale Ahora este ¿Qué es? El cielo Uy, cuidado aquí, eh ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Cuidado tú! ¡Agua, agua, 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 agua! Me he caído en un nenúfar Me he caído en un nenúfar ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí no! ¡Uf! He caído entre dos nenúfares ¿Hola? Uy, 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 vaya Oye, venga Uy, 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 vaya Me he dado con una uña del pie en la esquinita ¡Voy! ¡Hombre! ¡Hola! Vale, lo tenemos ¡Finish! Uy, le he dado la vuelta a eso ¡Ya está! Vale, hemos desbloqueado este Que no sé qué es ¡El séptimo! ¡Espiral! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Este! ¡Oh! ¡Uy, va! Que empezaba directamente Me he caído Me he dado ¡Qué chulo este! A ver si... ¡¿Qué haces?! ¡Uh! ¡Cuidado que son cristales blancos! ¡Uh! ¡Estos muy engañosos! ¡Qué te caes! ¡Cuidado que no veo nada en absoluto! ¿Dónde estamos? ¿Aló? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Claro que no lo hemos pasado ya! ¿Dónde es? Ah, aquí es por... Vale Que no veo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Qué cosa más rara! ¡Vale, finish! ¡Lo tenemos! A ver, ¿cuál hemos desbloqueado ahora? ¡Ey! Que esto es el Minecraft normal Entonces, a ver ¡Míralo! ¡Gracias a ver! ¡Si saltas, ¿qué pasa?! ¡No entiendo qué ocurre si saltas! ¡Aquí hay agua! Mira ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Con quién me he muerto? ¿Te has pasado a la primera? No, estaba detrás tuya A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡El agua, el agua, el agua! ¿Quién trae uno de esos? Pues ya estoy ¡Lo tengo! ¿Qué dices? ¡Pero qué suerte! ¡Artiluski! Es que ya no sé cómo lo has hecho tan fácil Has tenido mucha suerte Pues... No, no es suerte Es habilidad ¡Qué torta! Pero en el centro Hay uno de agua muy grande No, así hay un montón En todos lados de agua Pero si es que es imposible ¡Venga, venga, venga! ¡Pegado a la pared! ¡El truco está pegado a la pared! Si, si yo pego a la pared voy ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien! Mira Buenas tardes Lo tenemos A ver, a ver ¿Cuál es el siguiente? A ver Estamos a punto de llegar ya al final ¡Vale, vale, vale! ¡Qué rápidos! ¡Somos muy rápidos! Y ahora por aquí Este es el... ¡Uh! ¡Dots! A ver ¡Una! ¡Es súper oscuro! ¡Hola! ¡Y tiene un montón de cosas en blanco! ¡Sí, hombre! ¡Uuuu! Me he chocado con algo Ya no hay buenos días, Bart Solo días Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Nada, a ver! ¡Oye! ¡Esto es más difícil! A ver Sí, 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 esto es complicado ¿Vale, vale, vale? ¿Pero con qué me he chocado? ¡Si no lo he visto! A ver, a ver Por aquí, 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 por aquí Vale, quiero saber Esto es muy difícil, ¿eh? No sé por dónde Ah, ya, me lo he pasado ya, ¿eh? ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Por ahora, 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 ahora! ¿Pero qué hay? ¡Si está todo oscuro! A ver, a ver, salto, salto y... Pero, 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 si no hay agua ¡Es que no hay agua, trolero! ¿Y qué hay que hacer? ¡Hay que caer en una telaraña! ¡Ah, una! Ahí estás ¡Uy! ¡Pero si no la veía! ¡No entiendo! Yo he tenido la suerte de suertín, la verdad ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Pero sí! ¡Ah, que están cubiertas de negro! ¡Qué mala gente! ¿Qué haces robando eso? Nada, nada Te he pillado Adiós Tranquilo, viejo ¡Corre, corre, finish! ¿Qué os queda la penúltima? Es el end ¡Trolero el end! ¡A por ello! ¡A ver aquí qué es lo que hay! ¡Hola! ¡Uy, mira! Tenemos el portal justo encima A ver ¡No, no, no, no! ¡Salten, no saltes, trolero, sin mirar! ¡Uy, chaval! Primero miro, ¿no? A ver, salto por aquí Tranquil ¿Con qué me he dado? ¿Qué pasa? Primero observa Porque si yo observo ¡Yo observo! ¡Pero aquí qué hay! ¡Oh! ¡No, no! Observa más fuerte, trolero ¡Dame caso! ¡A la virgen! ¿Cómo hay que hacer esto? No lo sé, la verdad Yo estoy igual que tú ¡Oh! ¿Quién ha puesto esa obsidiana ahí en medio? ¡Es que hay no obsidiana ahí! ¡Oh, no, no! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡A ver, a ver! ¡No, no, 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 no! Oye, chaval ¿Cómo se entra ahí? Eso era Creo que lo he pillado, eh Ahora no Ahora no lo he pillado Ya se me ha olvidado ¿Qué? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es esto, es esto! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¿Qué? ¿Hay que entrar por aquí? Mira, es por aquí, es por aquí Por ahí, por ahí justo, por ahí justo No, por aquí no es Por el otro lado No, por ahí no, por ahí no A ver, era por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh, por aquí, por aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡El agujero, el agujero! ¡Vamos! ¡El agujerito! ¡Ay, estamos dentro de la agujerita! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Te lo has pasado? Era justo por donde hemos metido ¡Por ahí, por ahí! ¡Ostras! ¡Qué susto me has dado! Eso en la vida real me hubieses partido por tres lados, eh Probablemente, eh A ver ¿Hay algo? Uy, me he caído ¡Ya lo tenemos! ¡Nos queda el último, Jardiluski! Eh, espérate ¿Hay que hacer más? ¡Listo! ¡Hala! ¡Finish! ¡Hueva! ¡Mira! ¡El último! Es todo negro, eh No será el más difícil de todos, ¿no? No, pero ¡Hala! El salto es... El salto es al fin, eh ¡Chira, pañera! Cuidado ¡Tú es tonto! A ver ¡Voy, voy, voy! ¡Ojo, eh! Slytherin Me ha asustado, Potter ¡Vamos! Ahí estoy ¡Para adentro! A ver, venga ¡Hala! ¡Sí, hombre! ¿Cómo que mira hacia abajo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, hombre! Que estás loco Pero ¿cómo se va a hacer esto? Empieza directamente Venga, a ver Mira hacia abajo, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por aquí me caí! ¡Oh, oh, oh! Casi me lo hago He visto que es un bloque Es una unidad de portal Una unidad Adiós Venga, venga, venga Esta vez me lo hago, eh Atento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Pero qué dices? ¿Te lo has pasado? ¡No! ¡Pero si había entrado! ¡Vaya, Tolero! ¡Yo me lo he pasado, eh! ¿Qué dices? ¡Venga, otra vez! ¡Mira hacia abajo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy hacia arriba! ¡Oye! ¡No, no! ¡Oye! ¡Esto! ¡Lo tenemos! GG Well Play, dice ¿Y ahora? Eh, pues no le des a ese botón porque si no nos toca empezar otra vez de cero ¡Sí, hombre! Yo me voy para allá Vámonos, vámonos por aquí ¿Creíais que iba a ser tan sencillo? Pues toca la segunda parte con menos vida y más difícil ¡Adelante! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo? ¡No! ¿Dónde estamos? ¡Se habíamos terminado! ¿Dónde estamos? ¿Qué se...? ¡Ay, no, Harvey! ¡Que hay que seguir! ¡Vale! ¡Oh! ¡Espérate! ¡No me espero! ¿Te has matado? ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Vuelve! ¡Esquivo! No me espero nada absoluto ¿Pero dónde hay que caer? Hola, buenas tardes ¿Pero dónde había que caer? ¿Dónde hay que caer? ¡Si no lo veo! ¡No lo sé! ¿Pero por qué estamos allá entonces y ya habíamos salido? ¡Que no hay agua! ¡Pero que no hay nada! ¡Es un troleo! Oye, pero ¿y cómo caemos ahí? ¡No entiendo! Hola, me he pegado contra algo Pero es que no hay nada No veo agua Ni un slime block Ni nada A ver Que yo lo vea No hay nada Oye ¿Qué hay ahí abajo? No entiendo nada Uy, sí que es verdad que es más difícil Como ha dicho el hacker ¿Pero dónde hay que caer, trolero? No entiendo No lo sé No veo nada No veo ni un... ¿Tú ves un slime block o algo? No veo nada en absoluto ¡Descúbreme dónde tengo que caer! ¡Ahora que me caigo! Vale, vale, vale A ver No, no lo veo, tío Vale, a ver Creo que he visto una cosa en la madera ¿Has visto una cosa? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Sí, hay un agujero en la madera En la torre Pero si es totalmente imposible entrar por ahí Que sí, que sí Que se puede Mira, 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 mira Uy, casi entro Vale, vale, otra vez Que no, que no Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Por aquí, por aquí, por aquí Uy, ¿con qué me he dado? A ver, a ver Venga, 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 otra vez, vamos, Hardiluski Totalmente imposible Ay, que no entro Jolín, que difícil Vale, entro Entré ¡Eh! ¿Cómo? ¡Hola! ¡Si es súper difícil! ¡Es imposible, tronero! Venga, vamos, vamos Vale, ahora, 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 ahora ¡Dios! Era súper difícil Por fin, pero ¿cuándo lo has conseguido tú? Es que soy muy bueno Venga, vámonos, siguiente A ver ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? A ver ¡Este es súper complicado! ¡Haldea, no! Sí, hombre Agua, 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 agua ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No! Esto es... El hacker está flipando, la verdad Vamos, trolero Que si lo hemos conseguido una vez Podemos con... Es que me da la risa No vale ¡Vale, vale, 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 venga! ¡Ay, ay, ay! ¡El Iron Knight! ¡Vaya! ¡Sí, hombre, sí! ¡Uy, chaval! ¡Por aquí, por allá, al pozo! ¡Y, por allá, al pozo! ¡Vale, hay que... Vale, 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 vale ¡Este es más fácil, eh! ¡Uf, sí, hombre! ¡Este es más fácil, este es más fácil! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Por aquí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Otra vez, otra vez! Es que no, el agua hasta que estoy muy abajo ya Ya, ya, es que es difícil, eh A ver, a ver Por aquí ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ay, lo tenía! ¡La he visto! ¡La he tocado con el tobillo! ¡Tú qué vas a ver, tú! ¡Tú qué vas a ver! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Al colo, al colo, al colo! ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Lo has conseguido! ¡Vamos, Hardy! ¡Te espero aquí! ¡Guau, guau! ¡Vale, eso es! ¡Muy bien! ¡Uf, qué difícil! ¡Venga, venga, lo tenemos! ¡Siguiente! ¡Uy! ¡Ahora es el end! A ver, qué hay... ¡Uy, bo! A ver... ¡Qué di... ¡Ala, qué torta! Y te puedo dar otra, eh ¡Que vaya a meter! ¡Me lo paso, me lo paso con la torta! ¡Me lo paso con la torta! ¡Me lo paso con la torta! ¡Uy, bo al agua! ¡Uy! ¡Ay! Oye, este es fácil, eh Oye, y con la torta casi me lo paso, eh Sí, 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 eh Te he colocado... Es que te he colocado Es lo que hay Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay, no he llegado! Vale, y que es por aquí, ¿no? ¿Hacia allá? ¿Por aquí? Sí, 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 sí ¿Por aquí, por aquí? No, no, por aquí no es ¡No! ¡Es casi, casi por el centro! Me he chocado Vale, vale, a ver, a ver si lo veo ahora ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, va, estoy en el otro lado, tío! Vale, vale Vale, vale A ver, ahora, venga Era por aquí, creo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Es en el otro lado ¡Rero! ¡Por aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí! ¡No es por el otro lado! ¡No, era! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Ay, casi! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Por aquí Por allá Por aquí Así Ahora esquivo por aquí Ahora sí Ahora... ¡Ay, ay! Ese último bloque ¿Quién ha puesto ese bloque ahí, tío? Yo no ¡Ay! ¡Vale, ahora sí! ¡Ay! ¡Jolín, Hardy! Oye, te vas a dejar el cuello ahí mirando Yo te digo, macho Estaba ahí... Es que llevo aquí media hora mirando para arriba Siguiente, vamos ¡Uy, ahora toca el Nether! ¡A ver! ¡A ver! ¡Toma! ¡Uy, qué haces! Pedazo de tonto Pues toma Por listo Toma, toma, toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, hombre! Uy, buah, esto es difícil, ¿eh? A ver, a ver, por aquí ¿Vale? ¡Cuelo! Sigo, 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 sigo ¡Uy! Vale, vale, se ha intentado Por aquí, por aquí otra vez ¿Cómo te has colado por ahí? ¡Oh, no lo sé! ¡Por aquí! ¡Y! Y eso ya no Venga, venga, otra vez Por aquí ¡Woooh, woooh, woooh! ¡Vamos! ¡Uy! Guau, yo no cuelo, ¿eh? Yo no estoy colado Me he dado con una rama Vale, vale Vale, vale ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Vamos, justo! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Te lo has pasado tan fácil! ¡Venga, jardinos, que dale! No creo, no creo, no creo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, se chocó ahí! ¡Vaya, el guantazo que me he dado! ¡Se chocó! ¡Qué booooh! ¡Paa! ¡Hombre! ¡Hala! Pues este era fácil, la verdad comparado con el de antes A ver, ahora La verdad que es más fácil, ¿eh? ¿Y este? Está lleno de... ¡Es un planeta! ¡Mira el planeta Tierra ahí! ¡Oh, están todos los planetas! ¡Cuidado! ¡Me estrello! ¡Uy, no me lo creo! ¡Casi me lo pasó a la primera! ¿Todos los planetas del sistema solar? ¡Casi me lo paso a la primera! ¡Haniluski! ¡Hala! ¡Rolero! ¡Creo que eso de ahí no es agua! ¡Creo que es un cristal azul! Sí, es un cristal azul Bueno Me he matado otra vez Pero seas inútil ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahí vas Parecía que has parado el tiempo y todo Muy bien, chaval, seguimos ¡Uy, este es un arrecife! ¡Arrecife! ¡Pues no te dije yo! Por ahí no se puede A ver, a ver Por aquí Ahí es por el otro lado, es que por ahí no se puede No creo que vaya a ser Por este agujerito de aquí, ¿verdad? Otra vez ¡Rolero, por favor, hazlo bien! Es por aquí Y no otra vez ¡Es por el medio! ¡Es por el medio! Tiene que ser por el medio ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! Es difícil, ¿eh? Pero eso es muy difícil, ¿eh? Pero se puede, se puede Poderse se puede Pero es difícil, ¿eh? Mira, 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 mira Vale, 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 vale De acuerdo, de acuerdo Vale, 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 vale ¡Pero no, no tengo que caer! ¡No entiendo nada! ¡Por aquí! ¡Mole y el agua! ¡No, tío, está muy lejos! ¡Qué asco! Oye, pero ¿dónde hay que caer después? Pues por otro agujerito que hay ¿Otro más? ¡Ah, casi lo consigo! Sí, primero te metes por este Luego por este Te das contra un árbol Que hay ahí puesto estratégicamente Es que está bien puesto, ¿eh? Vale, te metes por aquí Luego por aquí Otra vez el árbol ¡Oye! Oye, pero qué bueno eres, ¿eh? Te lo tenía que decir ¡Gracias! Mira, mira, mira ¡Ay, no he entrado! ¡Ah, no, no! ¡El agua está ahí! Venga, chaval Como para ver el agua, tú Por aquí Por aquí No, ese no he calculado bien ¿Ves? Oye, esto es súper difícil Este es el más difícil Yo creo ¡Vamos! ¡Esquivo el árbol! ¡Y al agua! ¡Ay! ¿Lo has conseguido? No Vamos por aquí Por allá Por aquí Y ahora empiezo a moverme Y no llego Vale Uy, chaval ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Lo tenía ya! ¡Casi! ¡Cosco! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí nos lo pasamos a la vez! Esta es la última Y aquí Y no he entrado Es que me da con el arbolito El arbolito me da... ¡Uy, vas! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Voy contigo! ¡Vale! ¡No me veas tanto! ¡No me veas tanto! ¡No me veas tanto! ¡Vale! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No! ¡Yo no lo he hecho! ¡Yo no! ¡No! ¡Qué asco! Vale Vale ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Qué ruta yo aguanto! ¡No me mates! ¡Que yo no tengo medio corazón! ¡Eh! ¡No! ¡Qué asco!